Y aquí del 1129, Demiro Abeno, el niño que cura de Bono, un saludo para todos ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus hogares. Vamos a hablar de lo que es Virgo. Virgo, Santa Bárbara está alrededor tuyo. Recuerda, Virgo, que ya estamos claros que ni tu mamá te conoce, mucho menos la mujer o el hombre que tenga el signo de Virgo alrededor de él. Virgo, déjate querer, expresa las cosas que tú sientes, porque al tú tener doble personalidad, tú puedes estar al lado de una pareja que quizás piense que tú no la quieres, y es que tú no sabes expresar ese sentir que tú tienes dentro de tu corazón. Trata de manifestar un poco las cosas que tú sientes, porque yo sé que tú sabes amar, sabes querer. En este fin de año, las recomendaciones que yo te doy es que deje salir ese corazón. Santa Bárbara está alrededor tuyo, Virgo, y te está dando esa fuerza. El planeta que te está dando vida es Venus, te está dando esa vida, te está dando esa energía. Para el fin de año, pasa por aquí, por el 1129, para darte las recomendaciones de lo que tú tienes que hacer a fin de año. Virgo, tú eres un rey en la tierra, porque tú haces todo planeado, y solamente los reyes hacen las cosas planeadas. Y aquí del 1129 de Miro Avenue, los quiero a todos. Feliz fin de año con mucho amor. Feliz fin de año con mucho amor.